El 8 de septiembre comenzó para Independiente la Supercopa 94. Esta competición la jugaban solo los ganadores de la Copa de Tratadores y tenía un gran prestigio internacional. El gran equipo de Brindisi con puntos altos en toda su formación y que había encontrado su poder ofensivo en los 4 de arriba en las últimas fechas de un brillante torneo que lo tuvo como campeón, enfrentaba en Brasil al Santos en el Estadio Urbano Caldeira. Sin ser en el Maracaná, en el Rojo se recordó la época victoria del primer maracanazo de la historia de Independiente en la semifinal de la Libertad de la 64. Pero como antecedente en esta competición estaban las victorias en la edición del 89 en la que el Rojo perdió la final contra Boca por penales. La Supercopa era una espina para el orgullo nacional porque era la única copa que faltaba en su destrina y la gente le reclamaba su abstención a este gran equipo. Luego del arranque victorioso en la apertura frente a argentinos, el Rojo iba con su tipo titular. Los 11 de Brindisi, Islas, Cravioto, Rochen, Cervizuelos y Ríos, Tania, Perico Pérez, Gustavo López y Garnero, Usuriaga y Rambe. El Tigre Gareca reemplazó a Gustavito López y Parodi lo hizo por el Dani Garnero. El Santos, sin ser un mal equipo, no contaba con las figuras del Tania. Destacaba el arquero Edinho, el hijo del Pelé. Los 11 de Sarginio Chulapa, Edinho, Indio, Junior, Marcelo Fernández y Silva, Galo, Diño, Neto, Macedo, Paulinho, Cobayasi y Guga. Cerezo y Sarginio ingresaron al segundo tiempo. El partido se vio desvirtuado por el estado caupérrimo del campo de juego, que no solo impidió que Independiente desplegara su magnífico juego ofensivo. Al equipo jugar en menos metros, más en bloque, no espera en su área. Un rebote puede provocarle un problema a Islas y eso hace que juegue más lejos. Además, los delanteros que quieren el offside tendrán que verselas con la pelota, quedándose clavada en el barro o picando y saliendo disparada. Es interesante que Independiente se plante varios metros adelante. Islas que sacaba. Perico que levantaba, Garnero que no puede. La saca Gallo. David Oscarpa, Vito Roche. Está en la marca Guga. Cabezaba Paulinho. Viene a ser Rizuela. Le esperaba Rambert. Anticipa Marcelo Fernández. Viene Luli Ríos. Le gana la posición a Macedo. Sigue Ríos. La va a buscar Rambert. Cerrando está Junior. ¿El lateral es para Independiente? Sí. Es bueno decirle a la gente que estamos al aire libre. Afortunadamente con un techo bastante grande que nos cubre de esta ligera llovita. Por el momento se hace lluvia. Junior. Guga. Roche que marca. Hacia adelante Neto. La va a buscar Macedo. Por el medio y viene llegando Guga a Islas. Pareciera que Santos intenta atacar por el sector derecho. Por allí está precisamente Macedo y también sube Indio un lateral muy rápido. Sacando Luis Islas. La devolví a Paulinho. Carabioto. No pudo Neto. Roche. Viene para Gustavo López. La marca de Indio. Presión a Gustavo. Garnero. En el empujón de Garnero marca el juez ecuatoriano Alfredo Rodas. Estamos con la séptima edición de la Supercopa. Estamos desde Santos con Independiente enfrentando al Santos. Ushuriaga que no llegaba. Silva. El esganche de Silva. El anticipo de Caña. La bajó Rambert. Ushuriaga que no puede. Gallo. Rochen. Lo sobró Marcelo Fernández. Se la lleva Rambert. La marca del segundo saguero central. Sigue Rambert. Insiste Fernández. Insiste Rambert. Lo derribó Fernández. Y es tiro libre para Independiente. No pida exquisites. No pida precisión. Es imposible. Uno tiene que ser menos riguroso en el análisis del partido. Hay muchas buenas intenciones que en una cancha seca, en un campo mejor, saldrían de otra forma. Aquí no es fácil. De ninguna manera. Le va a pegar Perico Pérez. Ya está en el área del Santos. Craviote en el segundo palo. En el punto del penal Rambert. También Ushuriaga. Llegó también Garnero. Espera fuera del área Gustavo López. Perico Pérez. Sacaba Marcelo Fernández. Completa Gallo. Le pega Caña. Le quedó a Garnero. Sigue Garnero. Garnero. Está Craviote solo. Sacaba Indio. Completa Paulinho. Era Néstor, no Paulinho. Guga que le quería bajar. Cerrisuela que le gana. Está habilitado Craviote. Se viene Craviote para entrarle con zurda. Craviote. Rame para el gol. No le pudo dar. Ediño. Se ha salvado el Santos. Increíble cómo no ha podido conectar esa pelota Rambert. Pero es lo que decimos, observen. Rambert no puede. El defensor arrastra la pelota. No tuvo intención en darle la pelota al arquero. Hacia atrás Cerrisuela. Sacaba Roche. La devuelve Gallo. Paulinho. Silva. No pudo. Zudiaga. Tiene la pelota al Santos. Espera Independiente. Paulinho. Diño. La falta la comete Guga. Por eso este tiro libre para Independiente. Lo sacaba Luis Ríos. De mala manera. Todo parecía indicar, no sé si... Todo parecía indicar, insisto, que, bueno, se fumó la pipa de la paz esta tarde en una reunión entre el presidente Botaro y el vicepresidente Grondona Independiente. No era el mejor el clima que se vivía en las horas previas a este partido. Silva para el lateral. La roba caña. Abajo va Silva. Carabioto. Sacando Diño. De nuevo el saque de costado para Independiente. Ya hemos pasado los diez minutos de este primer tiempo. Están igualando el Santos e Independiente cero a cero en el marco de la Supercopa. Carabioto. Viene para Garnero. Diño. La viene a buscar Neto. Baguga a la derecha, perseguido por Cerrisuela. Con el medio está picando y muy solo. El jugador Guga. Sacaba Cerrisuela. La devuelve Junio. Macedo, Diño. Diego Caña. Ramberg que no puede. Silva así. Le quedó a Gallo. Recupera para Independiente. Perico Pérez con la mano. Dice el árbitro. Por más que Perico diga que no. Indio. Está esperando Guga. Viene cerrando Carabioto. Completaba Cerrisuela. La tiene Garnero. La pausa de Garnero. Silva. El pelotazo era para Ramberg. La roba Ramberg. Viene esperando por el medio Zuriaga. No puede con Marcelo Fernández. Ingresa Diego Caña. Ramberg. Está esperando Garnero. El cambio para Gustavo López. Indio anticipa. Cerrisuela devuelve. El Luli Río va a dominar. Espera Gustavo López también. Un Zuriaga. Un Zuriaga. Garnero que no puede. Reventándola Marcelo Fernández. Por eso este lateral para Independiente. Que maneja más la pelota. Que intenta tenerla. No es fácil jugar por abajo. Por eso busca mucho más intentar por arriba. Todavía no han buscado. No han tenido la posibilidad de pegarle desde lejos. Fundamentalmente Perico Pérez. Precisamente Perico que tocaba con el Luli Ríos. La baja Junior. Lo buscaba Macedo. El anticipo de Pablo Rochen. Arriba va Indio. Con Gustavo López. Le quedó a Luli Ríos. Un Zuriaga. Gustavo López. Un Zuriaga. Viene para Ramberg. Qué fuerte el troga. No es fuerte eso. La devuelve Cravioto. Junior. Neto Mal. Para Independiente. Gustavo López. Viene para Garnero. Está esperando Caña. Está cubriendo Gallo. Gustavo López. Sigue Gustavo López. Ahora la de Gustavo. Usuriaga. Usuriaga para entrarle. Usuriaga. Edinho. La habilidad. El talento de Gustavo López para sacarse de encima el hombre. Buscar a Usuriaga. Y ese remate. El colombiano la quiso poner por arriba. Estaba atento el arquero. Cerrisuela. Llega Rochen. No se puede dudar allí. Acedo. Será de Islas. Un estadio muy viejo, ¿no? De precarias condiciones. Similar a cuál, por ejemplo, en la Argentina? No es fácil hacer una comparación. ¿En Córdoba? Quizá por allí tiene algo similar a la cancha de Instituto. Pero no, no. No podemos hacer una comparación clara. ¿Vos qué decís? Yo acuerdo bien. Me parece que tiene más pendiente en algunos sectores la cancha de Instituto. Es desde el punto de vista de los espectadores. Como para observar. El partido se ve tan cerca como allá. Eso es así. Sacando Junior. Lento. Lo buscaba a Macedo. Va a llegar primero Luli Ríos. Presionado por Macedo. Le quedó al brasileño. Ríos que va abajo. Se la lleva Indio. A toda velocidad. Viene para Macedo. Marcando Perico. Sigue Macedo. Habilidoso número 7. Neto. Buen enganche de Neto. Lo derribó Rochen. Y buscó lo que quería Neto. Buscó teniendo la pelota cortita y amagando. A ver si fue infracción. Ahí engancha. Lo empuja con el brazo izquierdo Rochen. Lo desplaza. Es el tiro libre de peligro. Y la gente se entusiasma. Porque es Neto un especialista. También por ahí anda Marcelo Fernández. Vamos a ver. ¿Le pegará a Neto? Está Marcelo Fernández. Guga va al área. Se va Marcelo Fernández. Le va a pegar con zurda a Neto. De mucho peligro para Independiente. Neto. Jesús. El zurdazo en Comba por arriba. Estaba muy atento Islas. Ayer y hoy han sido días no laborables aquí en Santos. Ayer fue el día de la independencia brasileña. Y hoy el día del patrono de la ciudad, del puerto. Santos está 72 kilómetros al sudeste de esta área. Los gritos de advertencia del técnico Miguel Brindisi para Pablo Rochen. Hay que dudar, hay que asegurar cuando sacamos. Dice Brindisi. Gustavo. Le dejó a Carnero. El turno de Daniel. Lo sufría precisamente Neto. Macedo. Desde atrás lo derribó Gustavo López. Creo que era para Amarillo, ¿no? Es fuerte la falta. López se disculpa. Para decir que pareció que Rodas llevaba la mano a su bolsito, pero no. La tiene Indio. Lo va a buscar a Macedo. Sacaba en el cruce caña. Neto. Viene Silva. Sigue Silva. Se le fue a caña. Cruza Caraviotto. Silva. No pudo entrarle Paulinho. Le quedó a Macedo. Justo llegó para sacar Perico Pérez. Tiene la contra de Independiente. Para Usuriaga. Perico Pérez. Desde el suelo sacaba Gallo. Buen partido de este jugador. El lateral Indio. Que se adelanta permanentemente. Indio. Lo busca Guga. Venía para Neto. Siguió de largo también. Macedo. Saca Luli Ríos. Diño. Neto. Traba Perico. Llega Cerrizuela. Diño que no puede. Rambert tampoco. Ahora Gallo. Se viene Neto. Buen enganche. Lo bajó Rochen. Y es tiro libre para el Santos. Y es candidato a la tarjeta Rochen. Se lo vuelve a tocar a Neto. Está peligroso. Le queda recto al arco. Es más lejos. 30 metros o un poquito más. Quiere darle Diño. Está molesto Rochen. ¿Le va a pegar Diño finalmente? Sí. Diño. Diño. Islas. Brillante el 1 de Independiente. Tiro de esquina para el Santos. Y muy bueno el remate de Diño. Con la pierna derecha. Observen como Islas con la punta de los dedos de la mano derecha. Manda la pelota afuera. Ha mejorado Santos en los últimos minutos. Con dos pelotas quietas. Ha llevado peligro. Para entrarle Neto. Con la pierna izquierda. Fallaba Guga. Sacaba Ramberú. Zuriaga. Posición fuera de juego del hombre del Santos. ¿Te parece? ¡Mmm! Todos aquellos argentinos que pretendan venir de vacaciones a Brasil en el próximo verano. Que traigan mucho dinero. Con la nueva convertibilidad. El real que reemplaza al viejo cruceiro. Los precios están casi como en la Argentina. Ya no hacen la diferencia veraneando aquí los que vengan el próximo año. Garnero. Anticipaba Junior. Lo buscaba Macedo. Llega Luri Ríos. Macedo toca desde atrás. Le queda Garnero. Venía para Ramber. Llega Indio. Cerrizuela que insiste con Gustavo López. Cerrando Junior. Llega Junior. Ahora Cravioto. Usuriaga. Primero Silva. El rebote en Usuriaga. Perico Pérez que domina. Se la deja Gustavo. De atrás viene Guga. Sigue Gustavo. Guga. Macedo. Hasta allí llegó Luli Ríos. Se la dejaba Guga. Indio. Toca el Santos. Venía el pelotazo para Paulinho. Acá Roche. Este es Diño. Silva. Se viene Silva. Dominará Luis Isla. Estamos llegando a los 20 minutos de este primer tiempo. A través de Canal 13 con la Supercopa desde Brasil. Desde Santos. Con Santos cero. Independiente cero. En esta producción de torneos y competencias. Se le hace difícil a Independiente llegar. No consigue la pelota Garnero. Tampoco Gustavo López. El Santos se ha hecho dueño. ¿Se puede llamar partido? Sí. Pese a todo. Gustavo López. Lo buscaba Usuriaga. Llega primero Silva. Caña. Diego Caña. Lo tiene Usuriaga. Usuriaga. Está esperando Garnero. También Perico. Viene para Garnero. Junior. El colombiano Usuriaga. Saltando. Dominando. Roche. Estaba Caña. No le puede dar. Y el saco del costado. Ahora habla Santos. No se había ido cuando intentó darle Caña. Paulinho. Está bien Perico. Viene para Rambert. El enganche de Rambert. Seguía de largo Diño. Usuriaga. Está llegando solamente Garnero. También Rambert ahora. Pegó en Diño. Completa Marcelo Fernández. Recupera Perico Pérez. Insiste Independiente con Diego Caña. Caña que levanta. Venía para Usuriaga. Junior. La devuelve Cerrizuela. Garnero. Marca Gallo. Grabando con mucha fuerza. Ahora Cravioto. Corre Indio. Llegará antes que salga. Pegó Gustavo López. Gustavo López. Sigue Gustavo. Sigue Gustavo López. Cuento que atrás para Garnero. Garnero para entrar. Le Garnero. Diño. Y es córner para Independiente. Lo que es luchar. Lo que es pelear una pelota. Los jugadores brasileños reclaman que la pelota había salido. Allí está Gustavo López. Forcejeando. Ganando. Llegando al fondo. Daba la sensación que estaba afuera. De todos modos ese remate de Garnero y Diño que desvía la pelota. Llegó Independiente. Se volvieron locos en el banco del Santos. Los jugadores, ¿eh? ¿Va a pegar caña? Mire para Gustavo. Gustavo López. Otro tiro de esquina. Cerido por Junior. Están avisados de lo que cabecea Cravioto. Guga está con él. Marcelo Fernández se queda con Usuriaga. Gallo va con Garnero. Cravioto que no podía. Diño. Había cabeceado Rambert. Rabiotto. Rabiotto. Garnero. Se viene Rambert. Sigue Rambert. Marcelo Fernández de última. Epa. Le dio un manotazo. Marcelo Fernández a Rambert. Aquí se va Macedo. Sale Islas. Al lateral, Luisito. Sin problemas. Se vuelve tomando el rostro Rambert. Porque cuando cayeron los dos, Marcelo Fernández le tiró un derechazo que no alcanzó a impactar en el rostro. Cravioto. Llega Gallo. Gallo para pegarle. Gallo. Pegón Rochen. Es córner para el Santos. Con los remates de afuera del área llega Santos. Dejó de llover aquí. Afortunadamente. Para entrarle con la pierna izquierda. Está Neto. La viene pidiendo Indio. Está en el área junior en el segundo palo tomado por Cerrizuela. Garnero está con Macedo. Neto. La mete en el corno es de nuevo Usuriaga. Estaba en el primer palo con Guga. Allí lo vemos a Gallo tomado por Caña. Está también Macedo. En la marca está Garnero. Cravioto se queda con Paulinho. Neto. Nuevamente Usuriaga. Tercer corno en el consecutivo. Fueron tres hombres independientes a buscar esa pelota. Ríos, que está en el primer palo. Usuriaga e Islas. La sacó el colombiano. Era muy peligroso ese centro de Neto. Le da con zurda al primer palo. Acomoda Neto. Allí está Diño en el primer palo. Neto. Usuriaga. Otra vez. Está calcado a la jugada. Neto no cambia y Usuriaga firme allí. Tres córner seguidos ha sacado Usuriaga con su cabeza. A ver si cambia. La puede tirar el segundo palo, ¿no? Neto. Islas. Neto que levanta. Sacaba Carabioto. Viene Usuriaga. Qué buena contra de Independiente. Por el medio está Gustavo López. Está pidiendo Rambert. Venía para Garnero. Sale cortando Indio. Viene para Neto. Corre Paulinho. Neto que quería enganchar frente a Luli Ríos. Qué bueno lo de Usuriaga. Quitando tres pelotas entre tiros de esquina. Inmediatamente picando, encarando y encabezando el contraataque. Este es Rambert. El enganche de Sebastián. Solamente Usuriaga está en el área. Gustavo López esperaba atrás. La marca de Diño. Indio. Larga para Macedo. La paloma espectacular de Luli. Gustavo López. Viene para Perico. Este es Garnero. ¿Vos pediste Gaseosa? Se da de Islas. Aquí está Roche. No se puede dudar, ¿eh? Robó Guga. Tres hombres del Santo que venían a buscar. Marcelo Fernández. La deja Silva. Sigue Silva. No pudo Perico Pérez. Tres hombres lo rodean. Llega Perico. Completa Carabiotto. Lo buscaba Usuriaga. La revienta Marcelo Fernández. Vamos, Luis. Se puede esbozar un comentario, un análisis. Insisto en que hay que ser. No demasiado detallista. No se puede hilar muy fino. Tampoco se puede exigir tanto. La cancha es un lodazal. Hacen lo que pueden los jugadores. Usuriaga. Lo buscaba Garnero. El que corta es Junior. Firmen los zagueros del Santos. Junior y Marcelo Fernández. El Uli Ríos. Gustavo López. Cerri Zuela. El Uli Ríos. Viene para Usuriaga. Copa dice de comer también. Cayo. Cayo. La gente de prensa del Santos nos está atendiendo de maravilla. Roche. Silva que sale. Le levantaba Guga. Perico Pérez. Domina Junior. El pelotazo es para Macedo. El Uli Ríos. Le quedó a Macedo. Está llegando Indio. Primero Gustavo López. Bien Gustavo. Colaborando con su defensa. Gustavo que lo busca. Usuriaga. Carnero. Usuriaga. Sigue Usuriaga. Viene el colombiano. Ediño. Se jugó la vida. El hijo de Pelé. El colombiano jugó un rato largo por el sector derecho. Ahora anda por la izquierda. Ha sido un corredor incansable en el partido. Una importante tarea de Usuriaga. También defendiendo. Ustedes recuerdan. Esa sucesión de tiros de esquina. Neto. Se le fue a Macedo. Miguel está cubierto de la lluvia. ¿Tiene impermeables? Sí, por supuesto. Además ya no llueve, Walter, ¿eh? Qué confusión han armado con este saque lateral. ¿Dora? ¿Qué pasa? Lo hizo mal Indio. Es para Independiente, entonces. El Uli Ríos. Rambler que no podía. La reventó Perico Pérez. Sacará Indio. Sacará Indio. Casi 30 minutos del primer tiempo. La tiene Neto. El sur de Neto. Viene para Macedo. Luis Islas. Sin arriesgar Islas. Muy bien. Haciendo lo necesario. En lugar de tirarse hacia adelante. Fue con los pies. La mandó lejos. Gustavo López. A ver qué pasa con esta. Rambert. Ay, qué fuerte le entró. Junior, ¿no? Decidió a no sacar ninguna tarjeta en el partido del árbitro. Rodas, de Ecuador. De todos modos, más allá de alguna infracción, el partido no es violento. Rambert se paró rápidamente y salió corriendo con absoluta normalidad. Tio la sensación de que es... Bueno, es bastante habitual en Rambert, ¿no? Alejandro es más aparatoso a veces de lo que en realidad pasa. Perico Pérez. Carnero. Viene para Perico. Tiño que marcaba. Neto que la pone larga para Macedo. De nuevo Isla tendrá que salir. Esta es la historia. Con Independiente adentado y los pelotazos largos de Santos. Largos, digo. El arquero está atento, concentrado para salir muy rápido del arco y anticipar al hombre que viene buscando el pase largo. Indio recibiendo de Macedo. La marca de Gustavo López. Junior. Levanta Junior. De nuevo Isla. Señoras y señores, ingresamos en los últimos 14 minutos de este primer tiempo. Perico. En Villa Belmiro. Santos. Por la Supercopa están igualando Santos e Independiente. Cero a cero. De nuevo Luis Isla. Gustavo López. Perico. Gustavo. En la marca Indio. También Gallo. La tiene Garnero. Lucha con Macedo. Sale bien Garnero. Perico. Garnero. No fue el culo eso. Estaba muy rodeado. Tenía cinco hombres de Santos muy cerca. No tenía compañía Garnero. Sale Macedo con Indio. Vendrá el pelotazo para Pauliño. Cerrisuela que corta. Le quedó a Luli Ríos. Lo busca Rambert. Junior. Ganándole la posición a Rambert. Tocaba Rochen. Pauliño para entrarle. Pauliño. Marca Cravioto. Bien Otto, ¿eh? Se quedó muy dolorido Islas. Tardó muchísimo Guga. Y tardó el doble Pauliño Kobayashi. El número once. Este señor. Que le permitió a Cravioto llegar desde atrás. Y mandar la pelota afuera. Dolorido Islas en el suelo. Lo están atendiendo ya. Ratizalín calma el dolor. Ya está recuperado Islas. Ya se levantó. Ya recibió la atención del doctor Oliveira. De los funcionantes de Independiente. Que se retiran. Neto para el tiro de esquina. Neto. No pudo darle Gallo. Afortunadamente para Independiente. Hiciste el Santos. Pauliño que la metía. Sacaba Roche. La tiene Macedo. Roche. Gol. Gol del Santos. Roche en contra. Casi 33 minutos. Y el Santos que gana uno a cero. Ahí va el centro atrás. Roche la quiere rechazar de zurda. Le pega mal. La pelota pasa por arriba de Islas. Viboreando. Y se mete en el arco. Con un error así. Con la complicidad del campo de juego. Pasa a ganar el Santos con el centro de Macedo. Roche empifia. Islas no puede. No tiene ninguna posibilidad de detener ese envío. Y está ganando el Santos. Cuánto que tiene que ver la cancha. Se viene Independiente ahora. Diego Caña. Caña. Levantaba para Garnero. Sacaba Junior. Insistía Carabiotto. Silva. Silva. El lateral será para Independiente. Perico Pérez. Silva de nuevo. Preparado Guga. No puede ser Rizuela. Se la llevaba Neto. Marcaba el Uli Ríos. Está llegando Roche. Llega Guga. Gugi Roche. Experimentala Pablo. Todos los gritos del Banco de Independiente son para alentar a Roche. Y para pedirle que se tranquilice. Lo mismo que algunos de sus compañeros. El caso de Carico. El caso de Craviote. Está lloviendo de nuevo. Rambert. Qué nochecita tenemos en Santos. Marcelo Fernández. Sigue el segundo marcador central. Este es Neto. Neto acomodando. Con la izquierda a Isla. Todos los caminos conducen a Neto. En Santos lo buscan permanentemente para que sea él el que mande los centros. Es el que mejor llegada tiene. Puede optar también por un tiro al arco desde la distancia. Este es el que juega en el Corinthians, ¿no? Sí, señor. También en la selección de Brasil. El momento más difícil de Independiente en el partido. Perdiendo 1 a 0. Paulinho va encima de Roche. Perico Pérez se queda con Neto. Espera también Guga. No es que haya salido a tomar agua el jugador de Santos. Ha salido a limpiarse la carga, a sacarse el barro. Le pegó Marcelo Fernández. No pudo Luli Ríos. Le queda Macedo. En la marca Gustavo López. Viene para Indio. El enganche de Indio. No puede Gustavo López. El centro de Indio. Marcando Cerrizuela. Completaba Luli Ríos. ¿Cómo llueve ahora? ¿Cómo llueve ahora? Indio. Neto. Detracción de Perico Pérez. Marca juez ecuatoriano. Cuando Luli Ríos ya había anticipado a Macedo. ¿Le va a pegar desde allí Neto? ¿Te parece? Todo es posible. Porque si la pelota pica delante de Islas. Se convierte en un remate desde muy cerca. Son muy difíciles estos tiros para cualquier arquero. Y Neto le pega muy fuerte. Pero le quiere pegar Marcelo Fernández me parece. Sí. Va a ser él nomás. Pegaba Perico. Marcelo Fernández de nuevo. Saca Rochen. La tiene Garnero. No, allí no, Daniel. Rápido. Rabiotto. Usuriaga que la bajaba para Rambert. Volvía rechazando Marcelo Fernández. Neto. Macedo. Se garroche. Y evitó el córner. El lateral será para el Santos. Neto de nuevo. Posición adelantada. De Gallo. Juez de línea no tuvo ninguna duda. Juez de línea no tuvo ninguna duda. Islas para el tiro libre. Cabeciaba caña. Junior que sale. Luis Islas de nuevo. Observen lo que pasó con la pelota allí. La pelota se quedó detenida en el barro. En otras circunstancias. Porque allí no hay pasto. En otras circunstancias con pasto la pelota rozaba el pasto y salía disparada con más fuerza hacia adelante. Va a ejecutar el lateral Silva. Si usted no está avisado recuerde que jugarán la revancha en Avellaneda que no es un solo partido. Paulinho, Rochen cerrando. Pablo Rochen. Era cerrillero. Silvia para el lateral. Paulinho. Gravioto. Bueno, viene el cuerpo Garnero. La infracción del hombre de Santos. Garnero para Rambert. Desde el fondo salía para quitar. Marcelo Fernández que la quería levantar. Se ha adelantado varias veces. Marcelo Fernández ha ido a buscar hasta allí a los hombres independientes a quitar. Marcelo para Indio. Indio que la mete larga para Guga. Rochen ahora. Carnero que la baja. Llegaba Gallo. Macedo. La marca de Luli Ríos. Gustavo López que ponía el cuerpo. Insiste el santo con Gallo. Viene para Indio. Levanta Indio. La quiere poner en el área. Primero Caña. El pelotazo es para Usuriaga. Llega primero Silva. Apuradicto Silva. El lateral será para Independiente. Lo va a hacer Diego Caña. Está esperando Rambert. También Usuriaga. Llega Cravioto. Venía para Rambert. Sacaba Marcelo Fernández. Llega Cerrizuela. Rambert. Lapidu Usuriaga. Está perdido. Insiste Rambert. Le ganó bien la posición a Marcelo Fernández. Rambert. Saca a Juniors. Rambert de nuevo. Marcelo Fernández. Rambert desde el piso. Quedó lesionado Rambert. Caña. Marcelo Fernández. Llega Cerrizuela. Caña. Pegaba Indio. No lo pueden sacar de allí. Ahora sí. Bueno lo de Rambert. Bueno lo de Cerrizuela adelantándose. Pero lo de Rambert. Peleando en inferioridad. Contra dos y tres rivales. Siendo a todas. Caña. Perico Pérez. Levantando Perico. Sacaba Neto. Paulinho que completa. La tocaba Gustavo López. Rochen. Era para Cravioto. Sacaba Indio. Gustavo López que no puede. Le quedó a Macedo. Qué peligroso para Independiente. Está solo Guga. Está llegando Cerrizuela para marcar a Guga. Viene para Guga. Queda Guga para el segundo. Posición fuera de juego. Todo anulado. Ya había tapado Luis Islas. Y de qué manera había tapado Islas. Me quedó alguna duda sobre la posición fuera de juego. Pero no importa. Estaba Islas allí. Brillante el arquero de Independiente. Tapando ese remate de Guga. Se había adelantado masivamente Independiente en esta jugada. Perdieron la pelota. Pero más allá del fuera de juego. Estaba primero Islas. ¿Se remoja mucho el monitor? Un poco. Lo limpio de vez en cuando. En un rato cuando termine el primer tiempo. Ustedes van a tener con Marcelo Araujo y Adrián Paenza en los estudios de Canal 13. Los mejores momentos de este primer tiempo que está perdiendo Independiente. Pierde 1 a 0. Le quedan 4 minutos a este primer tiempo. No podía Gustavo López. No lo dejaba el Indio. Gustavo. El Luli. Gustavo. La marca de Macedo. Gustavo López. Pero en el hombre del Santos. Era lo que quería Gustavo López. El tiro de esquina será para Independiente. Allí es donde están los hinchas de Independiente. Se alcanzan a ver un par de banderas. 20, 30 hinchas de Independiente juntitos en ese lugar. Está esperando Cravioto. Llegó también Cerrilluela. Primer palo para Usuriaga. En el punto de penal. Muy solo Rambert. Le pega Gustavo López. Cabezío Diño. Pegó en la cara de Usuriaga. Y el saque de Arco es para el SAC. Hasta esa tiene Independiente. No se desordenen atrás cuando atacan. Es una de las indicaciones de Miguel Ángel Brindisi. Acaña para que le transmita al resto de los hombres del Fondo Independiente. Se está mojando un poco ahora, ¿no? Poquito. La tiene Garnero. Espera Rambert. También Usuriaga. Sigue Garnero. Lo buscaba Usuriaga. Cerró justo Indio. Ha tomado poco contacto con la pelota. Garnero en la última media hora. Paulinho que lo busca. Aneto. Islas. Islas. Ay, qué peligroso Luis. Amagó entre agarrarle y pegarle con el pie, ¿no? Pero la hizo bien. O le salió bien en todo caso. Una tarea sólida de Luis Islas. que no tuvo ninguna responsabilidad en el gol de Rothschild en contra. Indio para el lateral. Era para Macedo. Llegó Cerrizuela. 43 minutos del primer tiempo. El saque de mano nuevamente lo hace Indio. Lo busca Diño. Indio. Vendrá el centro de Diño. Indio. Paulinho. Islas. ¿La alcanzó a tocar? No. Desde el arco sacará Independiente. No lo puede creer Paulinho. Nosotros tampoco. El centro le llega neta la chance al hombre del Santos. Clarísimo. En lugar de frentearla hacia abajo, la cabeceo hacia arriba. Se le fue lejos. Una chance neta está justificando la diferencia de Santos. Mínima sobre Independiente en este partido. Algunos integrantes del banco de su gente de Santos lo gritaron. Saca Islas. Ahí lleva Diño, Rochen. Rabiotto. Lo puede Gallo. Detrás de él estaba Garnero. Gallo que la puntió. Se viene Usuriaga. Sale Diño, Usuriaga. Tuvo el empate el colombiano. Le quiso llevar la pelota a Usuriaga. No. Buscó la posibilidad de pegarle. Se acabó. ¿Se acabó? La está pidiendo el árbitro. Pero faltó un minuto. ¿Qué pasó? Saque de arco. Ustedes ya sabían los brasileños que era saque de arco. No sé qué fue hacer. Digo que Usuriaga no pudo conectarla. La quiso levantar por sobre Diño y después pegarle. Se le fue muy lejos como ustedes observaron. Solo pidió que se apuraran Rodas. Sacaba Marcelo Fernández. Cabeceaba el Luli Ríos. Va a sacar el santo con Indio. Viene para Neto. Está llegando Cerrizuela. El enganche de Cerrizuela. Lo hizo bien Tiburro. Garnero. Llegaba Diño. Le queda Gustavo López. Sigue Gustavo. Tocase la caña. Infracción de Gallo. Perico Pérez. Carnero. Sigue Carnero. Buena la del Dani. No lo tocaron desde atrás, ¿no? No. El que lo toca es el Luli Ríos Saneto. Eso es para la tarjeta. Seguro. Tiene razón el árbitro. Fue a destiempo el Luli Ríos. Y se gana la primera amarilla, Helio. Sí, señor. La primera amarilla del partido para Ríos. Allí está la maniobra de Garnero. Lo habían enganchado a Garnero. Había sido falta sobre el volante de Independiente. Después lo toca. Fuerte también Ríos a Macedo. Marcelo Fernández y el tiro libre. Está llegando Silva. En la marca está Caña. Treno de Silva. No puede Caña. Está cruyendo también Cravioto. A ver si tira el centro. Silva. Islas. Suben permanentemente los laterales de Santos. Indio por la derecha. Silva por la izquierda. Le han creado algunos problemas al fondo del equipo argentino. Sacando Islas. Rechazando Gallo. Le cayó a Caña. Lo busca Usuriaga. Se la deja Rambert. Diño desde atrás. Con infracción. Por fin cobró. Está bien. Lo habían bajado a Rambert el delantero más importante que tiene Independiente. Es una chance que tiene el equipo de Brindisi en el final del primer tiempo. Ahí va Cravioto. ¿Le va a pegarse Rizor al arco? Es una manera. Una chance. Está Perico. No lo dejan. Perico. Me da la impresión que lo va a buscar a Cravioto en el segundo palo. Está también Usuriaga. Rambert en el punto del penal. Llega también Garnero. Allí está Garnero. Sacaba Junior. No puede Caña. No saca Nento. Walter. Hubiera sido una posibilidad pegarle al arco. No eran 30 metros. Un poco oblicuos. Pero se podía darle desde allí. Cerro Illoela lo buscaba Usuriaga. Sobre todo para buscar el rebote. Ahora Rambert. Marca Marcelo Fernández. Es córner Rodas. No. En línea le está diciendo otra cosa, Walter. 47-30 tenemos ya. El árbitro estaba consultando su reloj. Casualmente. Marcelo Fernández sacando. Preparado Perico Pérez. La devuelve Junior. Esto se termina. El árbitro Alfredo Rodas. El ecuatoriano anuncia. Que aquí en Santos, Brasil. Por la Supercopa. Al término del primer tiempo. El Santos con gol de Rochen. En contra. Los 33 minutos. Le está ganando a Independiente. 1-0. Volvemos a Buenos Aires. Ya estarán ustedes. Con Adrián Paense y Marcelo Araujo. Y luego el segundo tiempo de este partido. Tican en la misma cancha. De todas maneras. A la hora de pedir millones de dólares. Para estos eventos internacionales. Como es la Supercopa. Me da la impresión. Que la Confederación Sudamericana de Fútbol. Tendría que ser más rígida. Y que entonces. Esos montos importantes que piden. Tienen que estar íntimamente relacionados. Con el escenario. Donde se va a disputar. Este espectáculo. Llamado fútbol. Vamos entonces a Brasil otra vez. A escuchar en todo caso. A Walter Nelson. Alejandro Fabri. Y Elio Rossi. Que están en el estadio. Esperando que aparezcan. Nuevamente. El Santos. E Independiente. Ya están los árbitros. En el campo de juego. La terna ecuatoriana. La terna ecuatoriana. Llueve. Muy suave. Es una garúa. Lo que cae ahora. Sobre esta ciudad. Todavía no ha aparecido independiente. Y si por supuesto. El campo de juego. En este caso. No es una excepción. Para ningún jugador. Y en el momento. De la declaración. O de la charla. Posterior al partido. Tiene una incidencia. Decisiva. Tan decisiva. Como la tiene en este momento. Para los que están jugando. Por eso quizás. Ocurrió lo que le ocurrió a Rothschild. Por eso. Algún jugador. No tuvo la chance. De poder. Patear. Como Rambert. La pelota. Picó. Y se le fue. Cuando. No pudo darle. En un ataque. Desde el sector. Izquierdo. Bueno. Una cantidad de circunstancias. Que hacen que el partido. Sea diferente. No sea. Y no tenga las características. Normales. Esta mañana. Nos encontramos con Arará. Aquel número 9. Que tuvo independiente. Que tuvo un paso fugaz. Por independiente. En la década del 70. Junto a Tarabini. A Bernao. Y nos decía. Que él también le llamaba poderosamente la atención. Como el Santos no invirtió. Para hacer un estadio adecuado. A las circunstancias. De un acontecimiento. De tanta envergadura. Como es esta supercopa. O algún otro torneo internacional. Cuando vinimos a ver el campo de juego. Todavía no llovía. Copió esa mañana electoral. Aquí hay elecciones presidenciales. El próximo 3 de octubre. Y por ahora parece. En todas las encuestas. Que Fernando Enrique Cardoso. Le va a ganar la elección. A Luis Da Silva. Que no es otro. Este suplente. Tiene el Santos. Junto a su técnico. Serginho. Gilberto. Que es el arquero suplente. Ramieli. Que juega en la mitad de la cancha. Serginho. Que es delantero. Tiene dos delanteros en el banco. Serginho. Ine y Tiño. Y Cereso. El único defensa. Resulta curioso. Ver a todos los jugadores del Santos. Que han cambiado su ropa. Medias, pantalón y camisetas. Salvo Neto. Que tiene el mismo pantalón del primer tiempo. Pareciera que tiene un pantalón marrón. Ustedes lo observan. Así es Neto. Neto y Gallo. Alejandro. Los dos. Ah, Gallo también. Miralo. Sí. Aparece con la mano derecha vendada a Guga. En este segundo tiempo. Lo vamos a poder individualizar mucho mejor. Aquí lo vemos a Edinho. Un caso muy particular, muy especial el de Edinho. Empezó a jugar al fútbol a los 20 años. Se pone en marcha el segundo tiempo entre Santos e Independiente a través de Canal 13 en esta producción de torneos y competencias. La Supercopa está en el 13. Carnero. Caña. Dominando Silva. Está ganando el Santos 1 a 0 con gol de Rochen en contra. A los 33 minutos. Este tiro libre para el Santos. Preparado Diño. Está esperando más cero. También Guga. Se recibió la que saca. Gustavo López completa. La mete Gallo. La revienta Rochen. Cuando estaba volviendo de la posición fuera de juego. Guga y Neto. Acomoda Luis Islas. Gustavo López está en izquierda. Está esperando Garnero. Con la marca de Diño. Marcelo Fernández se queda con Usuraga. Junior con Rambert. Aparece Rambert. Junior. La va a buscar Pauliño. Lo persigue hasta allí Caña. El toque para Silva. La mecía para Neto. Aparece Rochen. Completa Cravioto. Silva de nuevo. Gallo. Cravioto. Usuriaga. Lo tiene a Garnero. También está esperando Rambert. Aquí viene Rambert. Lo estaban tomando. Era Gallo. Perico Pérez. Silva que domina. Jugaba con Guga. Cerrisuela que saca. Parece un ping-pong por momentos. Los dos se pegan de punta. Lejos. Indio. Qué bien que le hizo Diño. Macedo. Buga. Buga muy cómodo. Lo mató a Macedo. Con ese pase. Ceroba Luli Ríos. Usuriaga. Primero Junior. Ahora Cerrisuela. El que domina es Perico Pérez. El perotazo para Usuriaga. Dominando de nuevo Junior. Bueno. Paramos un poco con los perotazos. Guga. Macedo habilitado. Quiere el segundo el santo. Macedo. Qué suerte. Le quedó corta. Cerrisuela. El enganche de Cerrisuela. Se asustó a Macedo. ¿Qué le pasó? Ríos. Diño. Ríos. Cerrisuela. Perico. Se hace por momentos imposible jugar en este campo. Cravioto. Silva. Gallo. Paulinho. Diño. Lo tocan los volantes del Santos ahora. El pelotazo para Macedo. Rechazando Luli Ríos. Bajándola. Garnero. Le pegó una mano pero fue casual. Sigue Garnero. No puede Gallo. Viene para Rambert. El cambio para Usuriaga. A ver si le gana la posición a Junior. Aquí está el colombiano Usuriaga. Usuriaga. Ediño. Buena la de Usuriaga. Buena la habilitación también de Rambert hacia Usuriaga. Que le gana la posición a Junior. Mete ese centro. Que estira el arco también. Y el arquero. Perfecto porque no dio ninguna chance de rebote. Sacando Ediño. Se preparaba Perico Pérez. Perico. Le quedó a Garnero. Lo buscaba Rambert. Marcelo Fernández. Infracción de Rambert. Sí, sí. Empujaba Sebastián. Empezó con las indicaciones Miguel. Por el momento se mantiene tranquilo. Hubo un grito para Rochen. Para que no se complique. Para que la saque de primera. Como ahora. Rochen. Macedo. Va con el Luli. Está esperando Guga. Sigue Macedo. Va a ganar Luli Ríos. Asustado, Macedo. Hay una decisión. Seguramente charlada en el entretiempo. En el vestuario de los hombres independientes. De jugar por arriba permanentemente. Ríos. Garnero. En la marca está Indio. Levanta Garnero para Gustavo. Gustavo López. Buscando la Rambert. Quiso engancharla para Usuriaga. Llega Marcelo Fernández. Nadie le pegó el grito que estaba muy solo. Gustavo López para el lateral. Se muestra Rambert. Pegaba en Indio. Y es tiro de esquina para Independiente. ¡Gracias! Para entrarle con la pierna izquierda a Gustavo López. Lo tiene muy cerquita a Caña. Está llegando Carabioto al área del Santos. También Cerrizuela. Gustavo López. Viene para Caña. Llega el arco, Diego. ¡Caña! ¡Qué cerca estuvo Independiente! Chance neta, chance clara. Ese remate con la cara interna del pie derecho de Caña. Se va muy cerca. Fue muy fuerte el tiro. No pudieron conectarlo en el segundo palo. Ha salido más adelantado en la cancha Independiente. Los gestos de Perico de Gustavo López son claros para sus compañeros. No se atrasen. No retrocedan. ¿El pelado se cortó el cabello allí, el hijo de Pelé? No, no. Lo usa habitualmente muy corto. ¿Saben quién es el ídolo? ¿O quién fue el ídolo de la niñez del hijo de Pelé? No su padre, ¿eh? Magic. Michael. Michael Jordan. Él soñaba con ser jugador de básquetbol. Vivió desde los 5 hasta los 18 años en Nueva York, en Manhattan. Carnero. Ediño. De él estábamos hablando. Ediño. ¿Qué hizo Gallo? Perico Pérez. Lo busca Ushuriaga. Está llegando Indio. Ushuriaga ganando. Revalúa Ushuriaga. Aprovecha y se la lleva Indio. Se repunta. Hacia adelante. Lumi Ríos. Gustavo López. El enganche de Gustavo. Dos hombres con él. Le cometían falta. Estiro libre para Independiente. Perico Pérez le va a pegar. Está llegando bien abierto por la derecha. Digo Caña. Acaba Junior. Fleta Gallo. Guga. Neto. Paulinho ahora. Hacia la diagonal. Macedo. Se equivocó Paulinho. Roche. Viene para Rambert. A ver qué pasa ahora. Rambert. Eso es para Amarilla. Viene el árbitro. Correcto. Porque lo llama Marcelo Fernández. Y lo va a amonestar. Se escuchó. Es el primero en el Santos. El segundo del partido. Recordamos que en el primer tiempo Ríos. El Luli Ríos. Vio la tarjeta amarilla. Perico. Perico. Entra Carabiotto. Está el empate. Ah, no se puede creer. No le pudo entrar Cerrisuela. Qué lástima. Le entró y muy arriba. Observen. Al centro de Perico. La pelota queda muerta allí. Le queda Cerrisuela. De punta para arriba. Como si fuera un rechazo. En lugar de un remate al arco. La mandó Cerrisuela. Clarísima la situación de peligro para Independiente. Había dejado la pelota corta a Carabiotto. No tenía chance ya el arquero Edinho. Desperdició una situación neta independiente. El Santos no ha generado peligro una sola vez. En este segundo tiempo. Estamos llegando a los 10 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando el Santos. 1 a 0 con gol de Rochen a los 33 del primer tiempo. La tiene Cerrisuela. No llega Rampo. Edinho que cabeceaba mal. Corrige Gallo. Gustavo López que lucha. Le quedó a Perico. Sacando Luli Ríos. Marcelo Fernández. Le cayó a Garnero para entrarle. Garnero. Edinho. Salvando al Santos. Pareció más fácil. Y bien por Garnero que optó por el remate al arco. De primera con la pierna derecha. Miren la pelota no pica. Es increíble. Qué bien el arquero. Qué elástico Edinho. Cravioto. Perico. Caña. Marcelo Fernández. Está llegando Rochen. No salió la pelota. La frenó el agua. Con Paulinho. Ahora se fue. Trataremos. Después de lo que contamos. Independiente está a unos metros adelantados. Juega Rochen como último. Se ha sumado Garnero un poquito más adelante. Junto a Caña. Caña para tocar, para jugar. No tocar tanto. Sino buscar con presencia numérica en ataque. Junto a Buz Uriaga y a Rambert. La tiene Gallo. No llegaba Garnero. La baja Guga. Este es Guga. Treinta años. La perdió con Perico Pérez. Sacaba Diño. La infracción de Caña sobre Neto. Y este tiro libre para el Santos. Algún desprevenido que lleva tarde. ¿Qué es la referencia que tiene de mí Marcelo? Indio. La tiene Luli. Sacando Caña. Le quedó a Silva. El enganche frente de Zuriaga. Sigue Silva. No puede tampoco. Perico Pérez. La tiene enganchando Pauliño. Se viene Pauliño con mucha velocidad. Diño. Pauliño. Hasta cuando se frenó pudo localizarla. Macedo. Pasa a mucha velocidad Indio. Este es Indio. Está en la marca Gustavo López. Marca Gustavo López. Bien por Gustavo. Tuvo empujón demasiado. Sí. Marcó el árbitro. El tiro libre para Independiente. Lo cobró Gustavito López. En la manera en que se llevó esa pelota. Y se desplazó hacia el costado cuando lo había rozado Diño. Sacaba Cerrizuela. Llegando Marcelo Fernández. Ahí empujón del segundo marcador central del Santos. Veía Caña. Cortó justo Silva. La está pidiendo Larganeto. Preparado Rochen. Trañeto pasó por al lado de la pelota y no se dio cuenta. Me parece. Buga. Caña. La infracción de Diego. Cómo llueve de nuevo. Noche de brujas, Alejandro. En todo caso, noche de Santos. Por ahora, aunque Independiente ha mejorado, en el segundo tiempo está mucho más cerca del empate que Santos del segundo gol. Le pegaba Marcelo Fernández. Rechazaba a Cravioto. La bajaba a Garnero. No podía Gallo. Le pega fuerte Diego Caña. Cerrando está Junior. Llega Usuriaga. El lateral será para el Santos. Muy firme, muy sólido Junior. Uno de los zagueros brasileños. No hay perspectivas de cambios, Helios, ¿no? Por el momento no, Alejandro. Más cedo que domina, Luli Ríos en la marca. Entre Ríos y Perico. Carnero. Le rebotó a Carnero como si fuera un reyón. Más cedo. Lucha con Perico. Lucha con Perico. Le quedó a Neto. Para disimular. Para disimular, va. Isla. Usuriaga. Usuriaga de nuevo. Caña. Viene para Rambert. Sacaba Marcelo Fernández. Le cayó a Perico. Está bien abierto. Esperando Carabiotto. No va a llegar Carabiotto. Neto, Silva. Recuperando Perico Pérez. Seguía de largo Paulinho. Sacando Rochen. Cabeceando Rambert. Ahora Marcelo Fernández. Gustavo López. Se la regaló a Gallo. Recupera Cerrizuela. Viene para Usuriaga. Le buscaba Rambert. Marcelo Fernández. Casi se va al techo la pelota. Que cubre, la visera que cubre este lugar donde estamos. Esta platea. Macedo y el Luli Ríos. El empujón de Macedo. Y el tiro libre será para Independiente. Está ganando claramente el duelo con Macedo, Guillermo Ríos. 15 minutos ya del segundo tiempo. Tenemos que empezar a apretar el equipo de Brindisi. La levantó Perico. La intención parecía pegarle. Perico Pérez. Viene para Garnero. No pudo enganchar Garnero. Está abascando Marcelo Fernández. Ahora Gustavo López. Luchando. Orsejeando con Indio. La infracción de Gustavo. Marcando el ecuatoriano. Roda hace este tiro libre para el equipo brasileño. Se le queja a Garnero porque no le dio la pelota rápido. El árbitro Rodas le dice a Indio que ya había cobrado la falta. El lateral se quejaba de que Gustavo lo tomaba del cabello. Del cabello. Del pelo. Bueno, Ale. ¿Está mal? Está bien, Elio. Junior. Silva. Llegando Silva. Preparado Islas. Antes de Rizuela. Por eso este tiro de esquina es para el Santos. Un centro peligrosísimo. No pudo rochen. En ese cruce al lateral, observen. Entre dos hombres de Santos, Rizuela la manda afuera. Allí van Junior y Marcelo Fernández. A invadir el área de Independiente. La pelota tiene que ir adentro. Se quedó Marcelo Fernández. El que va es Niño ahora. Está Junior tomado por Serrizuela. Con zurda Silva. El cabezazo de Macedo. ¿Qué cubro? Posición adelantada. ¿De Guga? De Guga, sí, Clarita. Pero como dijo Elio, en el momento que sonaba el silbato, levantaba la bandera el juez de línea. Se fue por de nuevo el monitor. ¿Por qué no lo llevaron? Ahora lo limpio, no te preocupes. Isla. Cayo que cabeceaba. Cañá. Venía larga para Ushuriaga. Está Ediño. Ediño. Desde el largo, sacará el Santos. ¿Saben cuánto cuesta la Popular esta noche aquí para ver este partido de Supercopa? ¿Cuánto? Tres pesos con cincuenta. Tres reales, que son algo así como tres pesos con cincuenta. Marcelo Fernández, la baja Macedo, Diño, Macedo, cierra Cerriciola y se queda con la pelota. Cerriciola, el empujón de Macedo. No te quejés, negro, Jofuri. ¿Qué hacemos? José Tiburcio Cerriciola y este tiro libre. Está que le hagan la amarilla, Roda, está Macedo. Está Madiño rechazando. Cayo, le quedó a Neto. Está habilitado Macedo. Luis Islas. Diño, marca Garnero. De nuevo Diño. El Luli Ríos. Va a meter el pelotazo para Usuriaga. No, pero es al revés. El pelotazo tiene que ir desde el lateral para el medio. Porque si la pelota pica y Usuriaga no la toma con... ...la intención muy rápida... ...es muy difícil que la pueda conseguir después. Lo empujaba Gustavo López a Diño. Por eso marca el señor Rodas este tiro libre. Es mucho mejor el primero que el segundo tiempo, ¿no? Puede ser. Independiente tuvo un momento en que lo acorraló al Santos. Tuvo un par de situaciones. Después el Santos lo ha logrado en los últimos minutos sacar de su área. Digo, dentro de las posibilidades con este campo de juego tampoco. Sí, mucha gente se debe haber sentado en su casa para ver lo que podían enhebrar Garnero y Gustavo López. Es muy difícil hacerlo en esta cancha. Gustavo López. Usuriaga. Lo estaba tomando de la camiseta indio. Acomodó Guillermo Ríos. Con la pierna derecha para pegarle Ferri Suela. Viene para Usuriaga. Se acerca a Rambert. Veamos qué hace Alberio. Usuriaga sacando Junior. Gustavo López. Lo pudo Diño. Gustavo López con el centro. Gustavo López preparado. Diño. Este es el arquero del Santos. El hombre que dejó de jugar al básquetbol y al béisbol en Estados Unidos y ahora juega al fútbol aquí en Brasil. Callo. Gustavo López. El que cerraba es Marcelo Fernández. Sin miramiento. El Luli Ríos. Usuriaga. Diño. No podía dominar Usuriaga. Llega Cerrizuela. Con Guga. La infracción de Cerrizuela sobre Guga. Diño. Era para Paulinho. Llega Cravioto. Lo tenía allí al lado acá. No se dio cuenta. Silva. Cravioto que gana. La viene a buscar Garnero. Esta me gusta. A ver qué pasa. Está Rambert muy cerca de él. Sigue Garnero. Esperando también Usuriaga. Lo busca Usuriaga. Me gustaba. Indio. Macedo. Anticipa Cerrizuela. Bien por Cerrizuela. Es para Amarilla. Desde atrás es para Amarilla. Rodas. Le pide Cerrizuela la sanción. Allí va la falta. Observen cómo lo toca desde atrás. Estoy totalmente de acuerdo con Walter. Era para amonestación. Tiene un criterio particular. El árbitro ecuatoriano Rodas. Se diría que muy parcial. Le va a pegar Perico Pérez. ¿Qué se está preparando el independiente, Helio? Parodi. Walter Parodi. También se está preparando un cambio. Lo veo trabajar a Parodi y a Gordillo. Y también a un jugador del Santos. Y ya te voy a confirmar quién es. Y están volviendo desde el vestuario. Cruzan por detrás del arco. En este momento Arseno y Gareca. Muy lento el disparo finalmente de Perico Pérez. Muy despacio, mejor dicho. Lo paró el barro. Perico. Perdón, Walter. ¿Me decías? Es Cerniño. Uno de los dos delanteros que tiene el Santos en el banco. Paolinho colaboraba con su medio campo. La tocaba para Silva. La tiene ahora Neto. Marca Carabiotto. Carabiotto. Le quedó a Diego Caña. Caña. Lo busca Garnero. Marcelo Fernández que levanta. Diño que completa. Buga que la bajaba. La infracción era de Pablo Rochen. No, Rochen estaba esperando. Se rey suena. El Luri Ríos. Ushuriaga. Junior. Se ha ido de la pelota. Ushuriaga. Viene para Rambert. Marcelo Fernández. Sacando el número 19. Viene para Gustavo López. Ushuriaga. Gustavo López. Lo tiene el Luri Ríos. Ríos. Está esperando Perico. Viene para Perico. Perico que levanta. Ahora para Rambert. Sacaba Marcelo Fernández. Completa Indio. Rochen. No alcanza Ríos. El que va a llegar es Gustavo López. En 22 minutos del segundo tiempo. La tiene Gustavo López. La busca Garnero. Lo que hace es a Perico. Que le pega el arco. Se refirió de Ocalá para Ushuriaga. Ushuriaga. Se la había levantado a Perico. La intención era que Perico le pegara de primera. No hubo forma. Perico había intentado entrar al área. Aquí Neto. Pedón Ushuriaga. No consigue entrar con peligro independiente. El partido se juega lejos de los dos arcos ahora. Acomodó Marcelo Fernández. Se prepara Rochen. Cerrilluela. Le pegó Neto. Isla. Peligrosísimo Neto. No aparece en el partido. Interviene muy poco. Encontró ese rebote. Mandó ese zurdazo que detuvo muy bien Isla. Todos los integrantes del banco de suplentes de Independiente. A excepción de Morales. Están haciendo trabajo de calentamiento. Paulinho. Le tocaba Guga. Paulinho está llegando más cero. Sacaba Rochen. No pudo caerle mejor. ¿Por qué no le cayó esa pelota a Neto? Gustavo López. Caña. Lo busca Ushuriaga. Está cerrando Marcelo Fernández. Ushuriaga. Aquí Junior. Silva. Garnero anticipando. Pega Marcelo Fernández. Está llegando Caña. Saca Silva como puede. Está apretando Independiente ahora. Gustavo López. Gustavo López. Se metía a Carabioto. Marcelo Fernández. De nuevo Gustavo. Insiste Independiente con Ushuriaga. Me gusta esta para Independiente. Ushuriaga. Ushuriaga. Marcelo Fernández. Detrás estaba. Esperando Cravioto. Con más gente. Se ha decidido Independiente. Tiene todavía 20 minutos para presionar y para llegar al empate. Diego Caña. La baja Garnero. Estaba llegando Luli Ríos. Ríos que trababa. No podía Gustavo López. Sale Indio a toda velocidad. Para Guga. Rochen. Perico. Viene para Luli. El enganche de Luli Ríos. Lleguía de largo Indio. Lo buscaba Rambert. Viene el anticipo ahora de Diño. Se va a producir una modificación en el Santos. Las eliminatorias de la Copa Libertadores. O la parte previa. Marcelino Fernández estaba por lo menos un metro atrás. Fernández. Cerrizuela que devuelve. Perico Pérez que no llega. Silva. Paulinho. Se desespera pero tampoco llega. Y el lateral es para Independiente. Ese es el lugar donde pica más rápido la pelota. Y sale violentamente hacia los laterales. Es muy difícil controlarla sobre el sector izquierdo de la cancha. Ratizalín calma el dolor. El sector izquierdo del ataque de Santos digo. Porque hay otro sector izquierdo que es el del ataque de Independiente. ¿Por quién va a entrar Parodi, Helio? Se va a retirar el número 10, Garnero. Pero antes este tiro libre para Independiente que va a hacer José Tiburcio Cerrizuela. Fernández. Caña que ponía el cuerpo. La baja Neto. Lo busca Paulinho. Marca Cerrizuela. El túnel a Cerrizuela. Llegaba Diego Caña. Y nuevo lateral para el equipo que dirige Serginio. Aquí está el cambio. Se retira el número 10. Daniel Garnero ingresa el número 16. Walter Parodi. Un delantero en la cancha. Un delantero más para Independiente que ahora tiene tres puntas. Susuriaga, Rambert y Parodi. Gravioto que la tiraba fuera del campo. Y este lateral es para el Santos. El que se tira, Alejandro Perdón, de acuerdo con la indicación de Berendizi, es Rambert un poquitito más atrás. Vamos a ver cómo se paran en la cancha. Ya pasó lo mismo contra Argentino Junior, ¿no? Exacto. Parodi sobre la izquierda. Usuriaga por la derecha, Rambert unos metros más atrás. Sacaba Silva. Cerrizuela que empujaba. Es así que la ves, ¿eh? Era Roche, perdón. Es así que la veo. Chance para Neto. Neta. Ya se prepara con la pierna izquierda el número 10, Neto. Menos de 30 metros en línea recta. Ahí está. Lo desplazó con el brazo, Roche. Sí, sí. Nadie lo discute. Mucho peligro para Independiente. Llega Neto. Llegó la barrera. Neto de nuevo. Posición adelantada de Paulino. Va, va. No vale, no vale, no vale. Lo griten tanto que no vale. Y la virtud de los hombres Independientes de salir muy rápido para provocar el fuera de juego, aprendido de memoria esto a fuerza de tanto trabajo semanal, rinde el fruto en este caso. Habían quedado tres hombres de Santos mal habilitados. Islas. Diño. Aquí va Guga. Silva lo persigue Cravioto. Cravioto. Limpiamente, Néstor. Se acerca Silva para ejecutar el lateral. Está en el área de Independiente. Sergiño. Y también llega ahora Guga. Y también llega ahora Guga. Lo busca Gallo. Y que siga con la marca de Cravioto. Silva. Es uno de los días de Sergiño. Guga. Guga. Le pegó con la derecha. Fue Neto. Y el saque de Arco es para Independiente. Y el saque de Arco es para Independiente. Quiero decir que no perdió nunca en esta cancha. Marcelo Fernández. Rochen que saca. La tiene caña. Llegaba Diño. Recuperando para Independiente. Gustavo López. Sergiño. Que no puede. Perico Pérez. Y Diño. No se ha encontrado con la chance de pegarle al arco. Perico Pérez desde 20, 25 metros. Su mejor distancia. Ha tenido que hacerlo desde más lejos. Entró muy fuerte Diño. Sobe a Rambert. Este tiro libre es para Independiente. Le quedan 15 minutos al equipo de Miguel Ángel Brindisi. Para llegar al empate. Con gol de Rochen en contra. El Santos. Le está ganando 1 a 0. ¿Para quién fue? Para Neto. Para el número 10 por protestar. Amarillo. Perico. Cerrilluela. Salió Pauliño. Carabioto que le pone el cuerpo. Está llegando Caña. Diego Caña. Caña. Sacamarcelo Fernández. Pauliño. Lo busca Guga. Está solo esperando Serginio. Llega ahora Indio. Serginio. No puede Luli Ríos. Venía para Indio. Cerrando Rochen. Dominando Perico. Viene para Gustavo. Tocásle al colombiano. Apareció primero. Fernández. Indio. Perico Pérez que lo sacaba con el brazo. Gustavo López. La infracción de Serginio ahora. Y este tiro libre para Independiente. Gustavo López. Rambert. Ha entregado en los últimos años Santos equipos realmente flojos. Este equipo es más ordenado. Es más sólido quizás. Le favorece este estado del campo de juego. No lo sé. No vemos al Santos. Salvo hoy. No lo hemos visto en ningún otro momento. Pero es un equipo con algún tipo de potencia. Lo marca también su posición en la tabla del campeonato nacional brasileño. Posición adelantada. De Coutinho en el año 63 era esta. Me pareció que se la cobró a Paulinho el número 11. Terrizuela. Usuriaga. Llega Caña para entrarle. Sacará el Santos. Se viene Gareca, ¿eh? ¿Será Usuriaga? Se va a ir Gustavito López. A los 33 minutos ingresa Ricardo Gareca. Ahí se produce el cambio. El número 7, Gustavo López, se retira con el número 15 en su reemplazo. Ya está Ricardo Gareca. Suma potencia, experiencia. Adelante Independiente. Rambert se queda más atrás. Definido ahora sí. Casi en la posición de Gustavo López. Parodi, Gareca y Usuriaga. Adelante. Aquí lo vemos a Parodi, precisamente. Viene para Caña. Allí está Flaco Gareca. Sacaba Junior, de nuevo Caña. En la marca Silva. Le pega con zurda. Diego Caña rebotaba en Paulinho. Completa Silva. El lateral es para Independiente. Y... Parodi. Usuriaga. Qué oportunidad de desperdicio colombiano. En la marca Indio. Viene buscando Diño. Saltó. Usuriaga que saltó. Perico. Perico. Usuriaga. Venía para Gareca. Usuriaga. Independiente se ha adelantado en la cancha. Independiente maneja más tiempo la pelota. Pero no consigue, insisto, crearle situaciones de riesgo al Santos. Que tiene zagueros firmes. Laterales que persiguen en la marca. Que son perseverantes. Un arquero muy seguro hasta ahora. No es un equipo invencible, ni mucho menos. Independiente tiene la chance de la revancha. Por supuesto que ganando por dos goles en Avellaneda. Pasará a la siguiente ronda de esta Supercopa. El cuadro de Miguel Brindisi. El campeón de la Argentina. Rambert luchando con Diño. La infracción de Sebastián Pascual Rambert. Marcando el ecuatoriano Rodas. Este tiro libre será para el Santos. ¿Qué pasó? Entre Diño y Rambert desde el primer tiempo. Rambert también estuvo tirándose algunos manotazos. En la primera etapa con Marcelo Fernández. Diño para este tiro libre. Está esperando Serginho. Aquí está llegando Neto. Le pegó finalmente Junior. Le pegó en las manos a Rizuela. Lo concreto es que tiene una chance más Neto para probar. Qué mala suerte. Allí va el remate. A ver. No le pega. Está abajo. Me parece. Y de nuevo la gran oportunidad para el número 10 Neto. Hay que poner una gran barrera. Muy numerosa. Estar muy atento. Está ganando 1 a 0 el Santos. Palo izquierdo de la isla. Es Neto, ¿eh? Marcelo Fernández. El agua arriba. Había sido tiño. 36 minutos ya del segundo tiempo. Cerrizuela. Cerrizuela. El flaco Gareca. La viene a buscar Ushuriaga. Está esperando Parodi. Sigue Ushuriaga en la marca Silva. Será córner. Es córner para Independiente. Se prepara un cambio en el Santos. Vamos a observar. Está en el área Cerrizuela. Aquí lo vemos a Parodi. También a Cravioto. El flaco Gareca y Ushuriaga. Sacando Junior. Completa Silva. Estaba recibe siendo Perico. Me dio la sensación que le había pegado el brasileño. No. Va a sacar el Santos con Edinho. Está perdiendo Independiente en su primera presentación. En esta Supercopa 94. En Brasil, en Santos. Frente al equipo local. 1 a 0. Marcelo Fernández. Caña. Gareca. Le queda Ushuriaga. Al lado de él a toda velocidad. Pasaba Caña. Ushuriaga. ¿No le pegó en el brazo? Era Marcelo Fernández. Rambert. Diño. Cravioto. La pone larga para Parodi. Aquí está Parodi. Edinho Andés. Si hubiera sido unos metros más atrás. Le quedaba la pelota. A Parodi. Picoy le cayó en las manos. Servida. Y ustedes observan a Edinho. Se llenaron de barro. Edinho y Marcelo Fernández. Uno de los agueros. Edinho. Uno de los agueros. Edinho. 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 en Zuriaga, viene para Gareca hay buen toque para Cravioto estaba llegando Cravioto, sacó Marcelo Fernández completa Silva la bajaba Perico Cerrizuela, aquí va Parodi llegó Junior justito, llegaba a poner la pierna de tiempo y era un claro penal pero muy bien Junior, el zaguero peligroso Parodi en su primera incursión por la izquierda allí va Parodi justito lo cruza Junior con eficiencia sale Neto está con el 15 Cerezo se fue Neto, Usuriaga Rambert llegó la pelota Andiño por eso este lateral es para Independiente Rambert, Usuriaga últimos 5 minutos del partido a Usuriaga Marcelo Fernández llega Luli Ríos Cerrizuela lo busca Gareca aquí está el flaco Gareca llega Ediño muy seguro nuevamente el 1 del Santos el saque de Diño el saque de Diño Cravioto le cometió en falta a Cravioto vamos a ser eso querido más atrás ahí está acomoda Cerrizuela al área van Parodi, Gareca y Usuriaga le buscaban al flaco Gareca la baja Usuriaga Usuriaga le quedó a Rambert el toque el toque para Usuriaga no sé por qué no le pegó a Lago Usuriaga ahora sí Perico le va a pegar Perico esta vez que tuvo la chance Perico le pudo dar pero sin puntería es cierto lo que dice Walter se demoró Usuriaga no tenía su mejor perfil optó por el toque a Rambert se diluyó la situación de peligro Ediño que sigue haciendo tiempo y el árbitro se le dice que va a adicionar lo que sea necesario ingresamos en los últimos cuatro minutos de este partido está ganando el Santos 1 a 0 con gol de Rochen en contra en la primera etapa a los 33 la tiene Paulinho fallaba Cerrizuela llega Luli Ríos resbalaba Cerrillo saca Indio completa Gallo le cayó a Luli Ríos como puede Luli Ríos Rambert Cravioto nuevamente sacaba Gallo lucha Paulinho llega también Cerezo que lío es esto con esta cancha que barro Gallo Guga posición fuera de juego de Serginho ley de ventaja la Rodas si se la está llevando solito Rambert el tiro libre lo hace Cerrizuela cabeceaba contra su arco primero Marcelo Fernández luego Indio por eso este tiro de esquina es para Independiente acomodó Walter Parodi está esperando que llegue Cravioto también Cerrizuela Parodi sacaba Diño Cerrillo con Ríos es para Independiente Cerrizuela Cravioto alcanzaba Rambert llega Usuriaga está Gareca también Cravioto sacó Silva intentaba Gallo llega Cerrizuela marca Diño el rebote en Cerrizuela la tiene el flaco Gareca con la mano me dio toda la impresión que le pegó en el hombro pero bueno puede ser lo concreto es que era una chance para Independiente así va a ver si le pegó en el hombro el árbitro interpretó que era mano intencional y sancionó el Luli Ríos Junior vendrá el lateral lo va a hacer el Luli Ríos de nuevo Usuriaga cerró justo Junior completa Diño todo el Santos defiende Independiente que quiere el empate Rochen se complicó Pablo Rochen resolvió bien y al menos Carperico Pérez le comete falta hacer eso acomoda Indio 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 Rambert ganó Guillermo Ríos recupera recupera Diño buen enganche de Diño seguida de largo Rambert aquí está Luli Ríos completa Rochen sacaba Junior ¿está fuera del juego Serginio? Serginio está esperando Guga Serginio Islas bien por Luis llega Perico la tiene Cerezo viene para Silva entrando Guga sacando bien ahora Pablo Rochen completaba Caña la pérdida el flaco Gareca el lateral es para Independiente Diego Caña Ushuriaga puede ser la última para Independiente Ushuriaga que engancha le queda muy poco a Independiente para torcer esta historia no ha tenido potencia hoy el equipo de Brindisi en ataque está pagando la derrota por un no sé si llamarlo error de Rochen en todo caso la cancha tiene mucho que ver se acabó se acabó ganó el Santos aquí está el señor Roda tomando la pelota con sus manos y anunciando que aquí en el barrio Villa del Miro está ahí en el Santos para decidir el posterior rival de Rojo en cuartos Racing visitaba el Gremio la pregunta era ¿habría clásico de Avellaneda en la Supercopa? los 11 de Gremio Dan Rley Ayupe Agnaldo Liss Luciano y Roger Machado Pingo Yamir Carlos Miguel y Emerson Fabinho y Osías los 11 de Racing Nacho González Clausen Borelli Costas y Reynoso Michelini Quiroz y Struwey el turco García Fleita y el Piojo López Marcelo Saralegui ingresó en el segundo tiempo por el turco Pinho cruzamiento es bueno espalma el goleiro de Argentina está llegando está llegando el Gremio al menos llegó con peligro está pidiendo de nuevo centroavante y Osías cruzamiento para él y pega el goleirón de Argentina González llega el Grêmio bateó el goleiro entró mansamente y el Grêmio empata en Porto Alegre 32 minutos segundo tiempo finalmente la justicia se hace un Grêmio un Racing allí primero Luciano el gol era merecido el Grêmio se esforzó en Paraguay se enfrentaban dos grandes equipos que gozaban de un buen momento Olimpia recibía cruzeiro los once de los paraguayos Bataglia Teresio Vargas Suárez Caniza y Cáceres Sotelo Viral Sanabria Miguel Ángel Sanabria y Guirlán José Cardoso y Casiano del Valle los de cruzeiro Didas Elio Lucio Rogerio Donato Giancarlo Tonino Cerezo Douglas Andrade y Mauricio Ramos Sorato y Mario Tilico y como consecuencia de esto no hubo mayores problemas defensivos ya que a Olimpia no le marcaron goles pero si hubo dificultades en el medio campo especialmente cuando se retiró lesionado Carlos Guirlán claro dejó de jugar Olimpia porque a través de Carlos Guirlán se gestaban toda la jugada vean ustedes esta pelota que justamente mete él a profundidad pero no obstante este Olimpia ya había sacado dos goles de ventaja había jugado muy bien en el primer tiempo y después trabajó sobre esa base y terminó con la conquista de este primer partido frente al cruzeiro que ojalá sepa complementar después el 21 en Belo Horizonte ahí está el primer gol de Olimpia de Miguel Sanabria es un equipo que quiere hacerse hay renovación en su estructura y no alcanza los niveles que tuvo anteriormente ahí está la tapada de Casiano del Valle y esta vez le gana al arquero que manotea la pelota pero no puede conseguir desviar lo necesario el balón y sobre los 43 minutos de la primera etapa el 2 a 0 con este gol de Casiano del Valle en Brasil el Flamengo recibió un recién descendido estudiantes los brasileños Gilmar Gelson Baresi Paulo Paiva Charles Guerreiro y Fabinho Marquinhos Serginio Hugo y Magno Sabio y Nelly Los del Pincha Bocio Ricardo Rojas Leo Ramos Prato en el Escuadrone Galeano Luis Ernesto Sosa y el Mago Capria Alejandro Méndez Calderón y Mariano Armentano Quem fue se arrependeu desde o começo e olha que o adversario está na segunda divisão do futebol argentino Mesmo com tantos erros o Flamengo teve uma ótima chance neste chute de Marquinhos Bola pra fora Logo depois o Flamengo quase abriu o marcador com Gelson mas ele concluiu Foi só isso no primeiro tempo no segundo sem Marquinhos e com mais um atacante Wallace o Flamengo continuou errando o time pelo menos corria mais e teve até um pênalti em Nélio não marcado pelo árbitro veja e também uma bola do travessão em falta cobrada por Wallace o Flamengo apenas pressionou mas em conclusões sempre péssimas fim de jogo Flamengo 0 estudiante 0 em Medellín Atlético Nacional recebia San Pablo acerte o seu aí que o arredondo meu aqui em Medellín vai trilhar o seu apito o árbitro equatoriano Alfredo Rodas quando solicita a retirada Ariste Zalas são exatamente 20 horas e 45 minutos em Medellín vamos para mais um jogo desta Supercopa esse porão é fogo e grita encosta nele foi assim que o Renato Gaúcho fez um gol aqui vem Caio vem Juninho à esquerda Juninho era para o lado de cá vamos apertar essa saída de bola dos homens vamos deixar o Poronda sair com ela olha o São Paulo chegou olha aí pode ser olha no lance é do São Paulo só faria uma comparação no outro jogo do São Paulo opa olha aí no buraco olho no lance é do São Paulo foi ele de novo Caio o craque da camisa número 16 jogaram jogados redondos 18 minutos do primeiro tempo São Paulo vai 2 a 0 eu quero uma confirmação do Otávio Muniz foi o Caio ou foi o Euler Euler foi o Euler na repetição você conferiu foi 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 ele Euler eles estão querendo pegar o Caio agora foi o primeiro de chegar pra lá que deram no moleque ali olha o Euler olha o Euler pode meter pra trás Didi tá no pau chegou agora humilha ele Juninho lado direito o capô apareceu no vazio isso agora acabou vamos experimentar esse setor hoje em casa de caboclo vindo de pau tem verdade num cocô da Ema de novo arqueiro do céu para o Otávio olhando aqui a Ilson isso e o Edith já tava na marca de fênis e quase desolam um cocô a cocô pelo Otávio é mas ele fez uma ponte lindíssima voltou pra fazer a defesa arrancou aplausos da torcida que tava calada até então e Júnior Baero ficou ali na tentativa de meter o penacho nela que sotaque maravilhoso arqueiro do São Paulo uma defesa que nos faz lembrar em chile colo colo recibí argentinos los 11 de los chilenos marcelo ramírez ugo gonzález ricardo gonzález pedro reyes y gabriel mendoza miguel ramírez jaime pizarro marcelo vega y marco echeverri patricio yañez y toninho el bichito cousilla germano gufalo ruso traverso y sorin paciuto gancedo dolber y leomas carlos luis torres y luis ramos abertura a los 47 minutos después de esta infracción sobre patricio yañez hay tiro libre la toca marcelo vega para el excelente remate de jaime pizarro nada puede ser el arquero argentino cousiñas con esa ventaja parcial de 1 a 0 se va colo colo al descanso a los 50 minutos cabezazo del paraguayo carlos torres para la igualdad parcial en el marcador anticipándose a la defensa y al arquero ramírez de colo colo a los 54 minutos el juez peruano chapéu señala infracción penal en esta jugada de juan andrés gómez sobre echeverri y toniño con toda calma coloca el balón al lado contrario donde va el arquero argentino colo colo clarifica su triunfo amplía el marcador a los 70 minutos gran contragolpe que nace de los pies de marco antonio echeverri para toniño y toniño define con gran calma y calidad ante el arquero argentino colo colo aseguraba el marcador por 3 a 1 y el goleador de la noche toniño a los 79 minutos define el partido gran acción individual de patricio yañez y la llegada de toniño para su tercer gol el cuarto tanto de colo colo que gana así este primer partido por la supercopa en montevideo peñarol recibía boca los 11 de los uruguayos Oscar Ferro Nelson Oliveira Enrique de los Santos Aguirre Garay Luis Romero Andrés Martínez Baltierra Bencochea Aguilera Martín Rodríguez y Darío Silva los 11 de Menotti El Mono Soñora Gamboa Fabri McAllister Farías Carrizo Pico y Ruthman Fabio Márquez y John Jairo Trelles tiro libre con el sello de Bencochea hasta Navarro Montoya queda dentro del arco usted puede elegir su gol escribiendo a estadio1 arroba dinet.com.uy y recuerde que si es grapamiel es Vesubio En el Monumental con la Vuelta de Francescoli River recibía Nacional Los de Gallego Burgos Hernán Díaz Roberto Ayala Corti y Altamirano Torezani Estrada Berti y Cedrez Francescoli Crespo Los uruguayos Grandi Méndez Damián Rodríguez Alfonso Domínguez Canals Fabiano O'Neill Álvaro Gutiérrez Juan Larré Lemos Abeijón Canovio Allí vemos las imágenes de Canovio Que tiene el Club Nacional de Montevideo Y otra vez O'Neill Ayala no puede El Centro Y Canovio Antes que Burgos Le echaban la culpa a Burgos Sí En la salida Sí Yo estuve en el estadio y le echaban la culpa a Burgos Inclusive corría en el nombre de Sodero Sí Después de este gol Es cierto Insiste Altamirano Cedrez está en el área Amato Ahí va El anticipo había sido del jugador Rodríguez Insiste River Señoras y señores El remate ¡Gol! Amato Amonestaron a O'Neill por protestar La imagen de Alejandro Grandi Vamos Hernán Hernán para el penal Hernán ¡Grandi! Señoras y señores final del encuentro